Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte, te tengo que decir Ya es la noche y yo voy tras de ti, que a tus amigas se te viven con mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo pedir y yo voy, 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 voy tras de ti Ya es la noche y yo voy tras de ti, que a tus amigas se te viven con mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo pedir y yo voy, 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 voy tras de ti Ella te provoca bailando, me vuelve a ser suelta y te deja y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, me vuelve a ser suelta y te deja y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Tanta fiera Duerme los oídos de la Tanta fiera A mí no me va a ser un día